Una marca de Alcántara, sigue Morales, toca bien para acá, suy Mendoza, Mendoza con Arellano, otra vez Mendoza, la media vuelta, un gol de la esquiva. Vaya media vuelta de Mendoza, uno a uno en el low hand, Rafael Puente. Fíjate en las dos que tiene el fútbol, se ubica bien ahí, Chivas había crecido, había sido mejor, se ubica bien ahí, que había estado apareciendo por el costado, pero tiene la gran fortuna de que cuando intenta la pared, que ya la había ganado.